Compita producción, calidad y distinción en fotografía y video. Así que por favor, pongan mucha atención después de esta tercia, Juárez Ramírez y Juárez López, le entran ustedes rapidito, entrando uno, saliendo uno, entrando uno, rapidito, rapidito. Vamos a llevar el día de abajo, que tenemos bastantes carreras. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No le gustaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!